Feliz día mamá, feliz día mamá, que Dios te bendiga en este día, feliz día mamá. Muchas mujeres se hicieron el bien, mas tú los reemplazas a todas, dañosa la maestra, sacando el sur a feliz día mamá. Feliz día mamá, feliz día mamá, que Dios te bendiga en este día. Feliz día mamá, feliz día mamá, feliz día mamá, que Dios te bendiga en este día, feliz día mamá.